omicron no detiene el contagio a personas vacunadas es lo que explica el director de investigación de la u te daniel simancas aunque la sintomatología del virus es leve aún causa la muerte entonces aparece esta omicron que es más contagiosa imagínense que delta y alcanzaba los niveles de contagiosidad de la viruela y ahora está omicron está alcanzando los niveles de contagio del sarampión estas mutaciones pueden provocar algunas cosas primero aumentar la transmisibilidad es decir si antes por ejemplo la de bujan usted estaba en una reunión con unas 20 personas 30 personas pues se contagiaba una más recordarán ustedes que a veces decíamos pues nos salvamos se contagió el tal y cual pero nosotros nos salvamos luego viene delta y contagia entre 6 a 8 personas de esa reunión por ese infectado que fue y ni siquiera se dio cuenta pero ahora con omicron probablemente todos queden contagiados no es que en los vacunados no se pueda dar una mutación si se puede dar una mutación pero no es frecuente usted si no se vacuna es dentro de una ruleta rusa y se puede morir o enfermar gravemente las vacunas sirven para eso es un as bajo la manga que usted tiene que en el momento que se contagia probablemente no muera o no enferme gravemente y quizá ni siquiera los que están escuchando sino sus abuelos sus padres los niños las personas inmunodeprimidas con diabetes con hipertensión esas son las personas que fallecen en cuanto a sintomatología no tenemos datos es decir los datos de los pacientes los pacientes están evolucionando en estos momentos la mayoría de ellos tiene síntomas debes pero hay bastantes enfermos eso podría decirnos dos cosas los enfermos generalmente tienen dolor de cabeza un síndrome gripal un poco de carraspera de la garganta es decir se puede confundir con cualquier infección respiratoria pero hay infectados vacunados y infectados no vacunados los infectados no vacunados están más graves la mayoría son enfermos crónicos y los que se han hospitalizado y están vacunados pero muy difícil de distinguir ya no tenemos de esta pérdida del olfato pérdida del gusto este cansancio extremo esta falta de aire no tenemos los síntomas son más leves como una carraspera como un trancazo más dolor de cabeza más sequedad de la garganta no tenemos niña no tenemos que esperar